Messi y Cristiano, duelo de récords una temporada más, con CR7 como máximo goleador de la Liga BBVA y Leo Messi a dos tantos del portugués. Su influencia en la producción goleadora del Real Madrid y Barcelona impresiona. La suma de los goles de Messi y CR7 llevaría a este equipo de astros goleadores a pelear por la Champions. Cristiano es más efectivo en la Copa del Rey. Messi lo es en la Liga de Campeones. Los últimos dobletes ligueros incrementan las cifras desorbitadas de estos goleadores en las competiciones en juego. Messi es efectivo con la izquierda a la hora de marcar sus goles. Cristiano lo es con la derecha. A la hora de ver puerta, CR7 se adelanta por la mínima a su adversario en este duelo. En la lucha por la bota de oro, los dos superan los registros de los grandes goleadores europeos. Su calidad y espectáculo hacen que incrementen las búsquedas en Google, aunque Messi ganan los buscadores por goleada. En Facebook, Cristiano ha logrado 41 millones de seguidores frente a los 33 millones de Messi. Sin duda alguna, los mejores futbolistas del mundo.